¡Oh, oh! ¿Que viene alguien? ¿Es el Aklex? Ah, es Liz. Oh, es una Liz. ¡Listón! ¡Hola, my friends! Bienvenidos al episodio número siete, si es que no estoy mal. Corrígeme, Kik, si estoy mal. ¿Te corrijo o no te corrijo? La pregunta del día sería... ¿Regiremos a Tony o no corregiremos a Tony? La respuesta es no, si es el episodio número siete. Ah, perfecto. Entonces, chicos, sean bienvenidos al episodio número siete de uno, segunda temporada. En el episodio pasado quedamos en incógnito, quedamos todavía con la duda de quién fue el ganador de la baraja de Ryman y lamentamos decirle que el desempate será un episodio extra. Así que el día de hoy, chicos, nos vamos a ir por la baraja de uno con la temática de nieve o de Navidad o como le quieran decir. Así que en esta ocasión nos vamos a relajar un poquito. Vamos a tener una baraja relajada. Así que, pues, Kik, descuida. Ya no vamos a cantar villancicos. Ya, después del tremendo oso de cantar villancicos, es curioso porque el otro día me llegó un comentario. Estamos grabando esto el diecinueve de junio, ¿vale? Del dos mil. Hace una semana, dos semanas, me llegó un video comentando ese video y me quedó diciendo, no, hombre, tus cantos de villancicos me hicieron el mes. Ay, pues. Qué bonito, eh, qué bonito que mis cantos deben a cantar. Te han servido de algo para alegrar la vida de alguien. Pero bueno, compañero, te voy a ganar la baraja de uno de nieve. Vamos a revisitar a nuestro amigo Muñecos de Nieve. Estaban preocupados por nuestras estupideces. Sí. Vamos a volver a visitarlo. Bueno, pues esperemos no preocuparlo bastante. Así que, chicos, de momento vamos empatados. El kick lleva una baraja. Yo llevo una baraja. Hay una baraja en incógnito. Todavía no sabemos quién es el ganador. Así que, pues, creo que es hora de comenzar con la baraja de nieve. ¡Vamos allá! Espero, espero, quiero y deseo que esté en este episodio no esté tan preocupado el señor mono de nieve. Y espero, en serio, espero, quiero y deseo que el señor Alex nos vuelva a visitar, oye. Es cierto, aquí fue el episodio donde nos visitó al exterior, al calentuzado, al espacio. Ese episodio es legendario, en serio. Yo creo que fue el episodio más cagado de la primera temporada. Yo creo que sí, güey. No, espérate, espérate, espérate. Yo quiero azul. Azul, como el barazo. Y me cagó de risa tu risa, ¿te ves? No vas a ahogar, no vas tú. Es que cada vez que íbamos mencionando a un hombre era un aumentar la risa y se iba acumulando y acumulando. Y luego Kik sacó el buenísimo, que yo nunca lo había... No, ya sé, mamo, el cock. El cock, el cock, güey. Es que, como te digo, se fue acumulando la risa. Y después el Kik mencionó uno que yo nunca había escuchado, que era el al extraterrestre. Y eso me mató. Yo estaba cagadísimo de risa. Yo literalmente me estaba ahogando. Y es que, pues, yo dije al extraterrestre. Ya después, viendo, viendo este... viendo el episodio, me di cuenta que dijo una de mis estupideces. Porque creo que dije al excusado, y es excusado. Yo vio como que algunas le fallan de... Pero eso no quita que el episodio haya sido los mejores. Y no es que el mejor episodio de uno. Y, pues, bueno, creo que estoy teniendo una mala suerte. ¿No te parece? Mira, yo creo que de los tres mejores episodios de la temporada pasada fue el episodio que se hizo un desmadre con la baraja de Rabbids, el de la nieve, y el último que hicimos de Just Dance. Sí. Sí. No, el penúltimo. Cuando yo dije, Tony, ¿quieres poner esto muy intenso? Ah, sí. Que puse la carta y bajas todos a una carta. Sí, sí me acuerdo de eso. Ah, bueno. ¿Qué mendigos recuerdos? Sí. Oh, oh. ¿Que viene alguien? ¿Es el Aglex? Ah, es Liz. Oh, es una Liz. Listón. Listo. Lizado. Ya empecé yo. Es que quiero, quiero contribuir, pero no sé si me puedo hacer nada. Nada con Liz. ¡Licenciado! ¡Licenciado! ¡Ay, no, no, no! Ya, 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 ya. Voy a parar de una vez porque si no voy a ir pensando y pensando y ya sabemos dónde podemos llegar. Y puedo llegar muy limpio. Ah, Kik, deshaste de cartas. Tienes muchísimas, sí. Hola, pinchito. A mí no tengo orden. Este, güey. ¡Mira, mira, mira! ¡Rompes el récord! ¡Oh! ¡Ya rompió el récord! ¡What the fuck?! ¡New récord! El 28, 27 cartas. ¡Uy, no pasó ni un episodio y ya rompió el récord del güey! Y ojo que no he puesto ni más dos ni más cuatro. El 28, 27 cartas. ¡Qué pedo! ¡No, bueno, qué onda con tu vida! A ver, ¿qué color tienes? Ojo, menos verde. A ver, te voy a ayudar con rojo, venga. ¡Se mamo! El muñequito, el muñequito de verde. El muñequito de verde. El muñequito de verde. No, bueno. El muñequito de nieve de tarde. ¡Cuá, no mames! ¡Qué, güey! ¡Llecho, agua! No, bueno, kikense. Si no es el más cuatro, eres tú solito. Ay, no puede ser nada. Venga. Ay, no dijo uno. No dijo uno. Ay, Dios mío. Vamos empezando. Bueno, son los primeros diez minutos. Y lo siento, kik, pero no me salió otra carta. No, bueno, este kik, señores. Hay que, hay que enseñarle, hay que enseñarle a organizar cartas. Toda vez. Sí, tomifiquero, Toni. O algo así para... Ay, Dios, Dios. No puedo creerlo. Es el video que es lo más cagado. Está en video mis 28. Bueno Sí, sí me acuerdo ¿Sabes por qué llegué a las 28 cartas? ¿Por qué? Que saqué una carta que dice Un juego de palabras con links O come 20 cartas Así es cierto Que no se me ocurrió nada con links Hola Thor Venga pues loco, deja jugar el kick No, ya, ya No, 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 gracias No, mira, que el kick juegue Que el kick juegue Ya es mucho lo que le hemos hecho En tan solo 6 episodios Y chicos ya vamos Oye kick, por cierto Ya pasaron 10 minutos ¿Me dejas hacer la pregunta del día? Adelante Tony, adelante Chicos ¿Qué opinan de que ya estamos Un poquito más de mitad de serie? Bueno, más o menos Porque con las sorpresas que se vienen Para el final Pero así de la serie original ¿Qué opinaste wey? Pinche cock Cock Hasta ahorita De los episodios que han salido ¿Cuál ha sido su mejor momento chicos? Yo tengo que decir Que mi momento favorito Fue el episodio pasado Un total de 12 O 13 más 4 Que se llevó el kick Wey ya es en serio Miña hambre de cartas Que ya no manches Tienes 16 Lo peor es que sigo comiendo Y sigo sin verdes O sea No puedo creerlo Debes tener un 8 Eso sí Eso sí Buena Eso sí Venga kick Te la pusieron otra vez Venga 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 Bien Ahora yo voy a hacer La del kick Voy a hacer la kick Estoy desgraciado No me se está poniendo verde Porque sabe Sabe que no tengo verde A ver kick Mira Es azul Pero vas otra vez Bien Ese estuvo bien Ese estuvo bien Oh Doble No hombre ¿Qué pasó ahí? Fue un baño Y exilio Baño Exilio Maldita sea Venga Ahí dejo mi cartita Ay Puta madre La puse a perder Uy se salvó Se salvó Verdad Amarillo Creo que soy alérgico al verde Mira al inicio Al inicio de la serie Al inicio de la serie Despreciaste el amarillo Y ahora es el verde Tony acuérdate que estábamos En la guerra Amarillo culero Amarillo chingo ¿Por qué? A ver yo tengo mucha curiosidad ¿Dónde salió el amarillo culero y el amarillo chingo? El amarillo culero salió de la textura Porque como era lana y ves que la lana se ve así Como El amarillo culero y el amarillo chingo nació de Que se ve todo Tantos nombres que existen para los colores y llega el kick amarillo culero amarillo chingo Está como la tablita de colores de las mujeres que dice Amarillo fuchsia, amarillo este Celestial Amarillo esto Eish y no sé qué tanta chingadera Hombres Pero chingón No, espérate Está la tabla de las mujeres de los colores Que normalmente dice que no Pues amarillo destello Amarillo liso Amarillo de oro y todo eso La tabla de los hombres Amarillo rojo, verde, azul, naranja, bla, bla, bla La tabla de colores del kick Amarillo chingón, amarillo culero Tienes tu propia tabla, güey Y un hijo ya Ay, no estoy, güey Y no me entiendes que yo hay un hijo indiferente Me acordé del episodio de las chicas superpoderosas de que El profesor nos hizo y fue un accidente Y dice el profesor, ay, qué puedo decir Y la niña que invitaron a su casa Descuida profesor, yo también fui un accidente Se mamaron con ese episodio Creo que te voy a atacar Listo Uy, bueno, no te atacó Espérate, espérate, espérate Yo también tengo esa carta Oh, mira, mira Eh, no dijo uno El kick no dijo uno No me dejó el juego Uy, Tony, no la... No, espérate, pero yo hice lo justo Chale Vas a meter en un problema En un problema Pero no dijiste uno Espérate, también espérate Tengo la victoria Y bolsa No, este, güey A ver Qué va a elegir este vato Azul Ok, ok, ok Puedo con eso Pero ya Juego Juego Hijo de la chingada No, este ya lo doy en el kick Yo creo Uno Uy, uy, uy Uno Uy, uy, uy Oye, oye Ah, no Qué vergüenza para ti Y para la listón, eh La listón Ojo Ojo Que de 28 cartas Me proclamo No No, bueno En serio, oye En serio Uy, la remontada La remontada Hijo de la chingada, güey Ey, la remontada No, bueno Este va Que solo Solo a mí me pasa esto Que a las horas que yo grabo Se les ocurre marcarme Perfecto Pues bueno Kik La primera victoria Te la llevas Felicidades Felicidades Vas bien Vas bien Ay, ay, ay Creo que me merezco más De 28 cartas En la partida O sea Rompiste record Y deja tú Ganaste aparte Y a eso se le llama Mi líder Da mi conocimiento Con el juego Pues bueno Kik Pero muy bien Muy bien Llevas la primera parte De la baraja de nieve Vas muy bien Así que pues Solo te falta Ganar una más Para llevarte a la baraja Pero déjame decirte Que no me voy a dejar Compadre Pues bueno chicos Así que vamos a dejar Este séptimo episodio De 1 Temporada número 2 Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Si fue así Dejenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que siguen Más cositas Buenísimas Acá abajo En la descripción Les dejo Las redes sociales De Tony Su canal de Twitch Y obviamente Un video Misterioso Uy que misterioso Lo dijiste Está muy Hecho Se cree muy Listo El Kiko Muy bueno chicos Muchas gracias Por haber visto Este episodio Espero que les haya gustado Y pues para la próxima Estaremos haciendo La segunda parte De la baraja De invierno Que si gana Kik Pues se lleva la baraja Si gano yo Habrá que tener Un desempate Así que chicos Nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós Adiós